qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal TecnoIP el día de hoy quiero mostrarles cómo conectar a la corriente eléctrica nuestro dispositivo sonoff basic versión R2 las versiones anteriores o sonic basic digamos la versión 1 es exactamente la misma forma en que lo vamos a conectar nuestro equipo en la parte izquierda de este lado tiene una pequeña tapa a la cual pues vamos a retirar este es del lado donde dice input o entrada y podemos darnos cuenta que nos indica una l y una n a ver si se alcanza a ver por ahí l y n sale la n hace referencia a la línea la fase y del otro lado tenemos el neutro de preferencia hay que seguir esa esa nomenclatura o esa forma en que nos pide conectarlo el fabricante podemos ayudarnos de un probador de corriente como este que podemos conseguirlo en cualquier tienda de electrónica o incluso en algunas ferreterías lo es bastante económico y lo que nos va a permitir este dispositivo pues es que podemos identificar nuestro contacto de pared cuál es la línea y cuál es el neutro bien amigos ya tengo entreparado mi cable el cable pues del otro lado es una clavija la cual ya está conectada al contacto y para identificar cuál en este caso es nuestra línea y cuál es nuestro neutro utilizaremos nuestro medidor nuestro probador voy a tocar la punta del cable blanco vamos a darnos cuenta que enciende un foco un pequeño led internamente en nuestro probador esto nos confirma que este cable corresponde a nuestra línea en el otro si hacemos contacto no enciende esto nos confirma que entonces este es nuestro neutro muy bien ya que identificamos cuál es nuestra línea y nuestro neutro procedemos a conectarlos en el orden correspondiente muy bien amigos ya tenemos entonces conectado nuestro switch con su correspondiente terminal ya que detectamos que nuestro cable blanco corresponde a la línea y nuestro cable negro corresponde al neutro vamos a proceder a conectarlo a nuestro contacto para que encienda nuestro switch en el momento en el que encienda se va a poner en un modo de emparejamiento en el cual vamos a proceder con la aplicación a realizar la configuración correspondiente entonces vamos a conectarlo yo lo estoy conectando ya de manera directa a un contacto y como podemos darnos cuenta ya tenemos ese led que está encendiendo está pagando ese es el estatus o el modo de emparejamiento rápido entonces pasaremos a la aplicación ewe link para realizar la búsqueda de nuestro dispositivo y su correcta programación o conexión a la red inalámbrica muy bien amigos seguimos con la configuración ya debemos estar logueados nuestra aplicación con nuestra cuenta a la cual se va a vincular nuestro smart switch de la marca sonoff vamos a seleccionar el botón añadir que se encuentra aquí en esta en esta parte y bueno vamos a seguir ese asistente de hecho nos va indicando hay ciertas formas en que podemos ir agregando dispositivos nos va a pedir el nombre de la red inalámbrica la cual queremos conectar el dispositivo así como su contraseña vamos a presionar entonces emparejamiento rápido que es el modo en el que se encuentra actualmente nuestro dispositivo vamos a darle los permisos necesarios a nuestra aplicación en este caso nos está pidiendo la ubicación para poder agregarlo de la manera correcta nos va a indicar o nos va a pedir precisamente seleccionar el nombre de una red inalámbrica la cual tengamos disponible para poder realizar la configuración vamos entonces a seleccionar el nombre de nuestra red ya que nos indique que estamos conectados vamos a regresar a la aplicación y vamos a ingresar la contraseña de nuestra red inalámbrica ya con la contraseña ingresada presionamos el botón siguiente vamos a nuevamente permitirle o darle los permisos correspondientes para que empiece a escanear y encontrar el dispositivo cercano el cual se encuentra en un modo de emparejamiento rápido si hubiera algún problema con el emparejamiento lo que puedes hacer es apagar y prender tu switch sonoff para poder establecer una nueva o un nuevo modo de emparejamiento rápido bien vamos a esperar un poco y vamos a ir siguiendo nuestro asistente de configuración muy bien ya nos detecta nuestro dispositivo nos indica el modelo es un modelo basic r2 como les comentaba y nos pone también ahí un número de serie vamos a presionar o darle en el botón siguiente y podemos aquí cambiar el nombre de nuestro dispositivo podemos darle por ejemplo algún nombre específico del quizás el electrodoméstico que vayamos a conectar por ahí sirena incluso si queremos conectar una sirena para pues de cierta forma trabajarlo como una mini sirena vecinal que también podemos trabajarlo de esa forma yo le voy a poner ahorita es lámpara no y nos pide o nos da la habitación a la cual queremos agregar en este caso voy a seleccionar living room y voy a presionar el botón hecho bien ya tiene el nombre y la ubicación vamos a darle en siguiente y como podemos darnos cuenta pues bueno ya nos da una opción adicional que es compartir el dispositivo con otra cuenta para poderlo compartir necesitamos que esa segunda persona quien queremos compartir el dispositivo tenga la misma aplicación ewe link instalada en su teléfono y que tenga una cuenta creada como lo vimos en el vídeo anterior de cómo descargar la aplicación y cómo crear una cuenta ya debe haberlo hecho finalmente vamos a seleccionar el botón hecho y nuestro dispositivo ha quedado agregado de esta manera nosotros podemos controlar el dispositivo sale encendiéndolo con este pequeño switch y apagando voy a mostrarles el cómo lo hace si nos damos cuenta en un estado normal o de reposo está el botón en azul si nosotros vamos y encendemos nuestro dispositivo el equipo cambia o el led cambia a un color rojo en un siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos conectar una lámpara una sirena o algún elemento extra en la parte de la salida respetando también nuestra polaridad o nuestra línea y nuestro neutro para poder verificar el funcionamiento del dispositivo si te gustó el vídeo regálanos un like y suscríbete para más tutoriales además coméntanos tus dudas más frecuentes nuestros expertos te ayudarán a resolverlas